Hola a todos, ¿qué tal? Esperando que estén muy bien, vamos a ver en este video quimioterapia. Vamos a estudiar los fundamentos de la quimioterapia y también vamos a hacer una revisión general de los fármacos que más se utilizan. La quimioterapia forma parte de los fármacos utilizados para el cáncer. La ventaja que tiene respecto a la cirugía y a la radioterapia es que es un tratamiento sistémico. ¿Qué quiere decir? Imaginemos que tenemos un tumor renal, ¿ok? Tenemos un tumor en riñón sobre el cual podemos hacer una cirugía para extirparlo, podemos aplicar radioterapia dirigida a este punto. Pero cuando las células se escapan de este lugar y se diseminan por todo el cuerpo, lo que es más aconsejable es utilizar un tratamiento sistémico. La quimioterapia ingresa al torrente sanguíneo y puede llegar a las células tumorales donde sea que se encuentren. Si bien en este video vamos a hablar solamente de quimioterapia, existen más alternativas sistémicas como la terapia hormonal. Hay determinados cánceres donde esto es beneficioso. Te pongo el ejemplo del cáncer de próstata. Las células del cáncer de próstata crecen gracias a los andrógenos. Entonces, si nosotros damos fármacos que bloqueen a los andrógenos, las células detienen su crecimiento. Por darte un ejemplo, hay muchos ejemplos más. Tenemos también la terapia biológica en la que damos determinados compuestos que interaccionan en vías de señalización celular. Esto es una terapia mucho más específica. Se utilizan principalmente anticuerpos. Igual, esto es un tema también bastante amplio que lo podemos manejar en otro video. Y lo que más está en voga actualmente es la inmunoterapia. La inmunoterapia es la única terapia en la que no nos vamos a ir en contra directamente de las células, sino que vamos a potenciar al sistema inmune para que reconozca mejor a estas células y las destruya. Te puse un ejemplo, el pembrolizomab, en el video de melanoma. Te invito a ver el video de melanoma, que ahí comentamos mejor un tipo de inmunoterapia, pero como te digo, estos son ya temas más grandes que los podemos desarrollar en otros videos. Aquí vamos a hablar exclusivamente de la quimioterapia. Como ya dijimos antes, la quimioterapia permite el tratamiento sistémico. Son muy pocas las excepciones donde se utiliza sola en un determinado cáncer. Por lo general se utiliza combinada a otras terapéuticas y según su combinación se puede clasificar de cinco diferentes formas. Tenemos la quimioterapia neoadjuvante, que es la que se administra antes de una terapia definitiva. Por ejemplo, vamos a hacer una cirugía para extirpar el tumor de riñón. Entonces, la neoadjuvante se da antes para mejorar las posibilidades de éxito, para que disminuya su tamaño y la cirugía no tenga tantas complicaciones y también tenga mejores márgenes de seguridad. Tenemos también la quimioterapia de inducción. La inducción es casi lo mismo que la neoadjuvante, la diferencia es que de inducción quiere decir que el tumor es irresecable, no lo podemos extirpar, pero de pronto con la quimioterapia se vuelve extirpable, se vuelve más operable, esta es de inducción. Después tenemos la adjuvante. Adjuvante quiere decir la que administramos después de la intervención. Operamos este tumor y después damos quimioterapia ante la posibilidad de que hayan células que estén en el cuerpo después de la cirugía. Después tenemos la concomitante. La concomitante es la que se administra junto con radioterapia y esto sobre todo porque beneficia a la radioterapia. Hay algunos agentes, que vamos a ver más adelante, que favorecen la sensibilización a la radioterapia. Entonces, todos se conocen como radiosensibilizantes. Y finalmente tenemos a la paliativa, que es la que se administra para mejorar los síntomas y la calidad de vida de un paciente que tiene un tumor que ya no se lo puede tratar definitivamente. El principal problema de la quimioterapia es el índice terapéutico. ¿Qué quiere decir esto? Para cualquier fármaco existe una dosis desde la cual actúa, ejerce su función y desde la cual es tóxico el medicamento. Entonces, hay un rango en el que tenemos que manejar, un rango en el que sea lo suficientemente alta la dosis para que actúe y suficientemente baja para que no sea tóxica. El problema de la quimioterapia es que, por lo general, este margen suele ser muy estrecho. Entonces, mira, el índice terapéutico se calcula con dosis letal sobre efectiva. Esto quiere decir que entre mayor sea este cociente, este número, mejor dicho, que se obtenga, será mejor. Quiere decir que entre mayor sea el número, quiere decir que la dosis letal es mucho mayor que la efectiva, entonces este margen será mucho más amplio. Entonces, si este valor se acerca a 1, quiere decir que tanto letal como efectiva se acercan demasiado. Esto quiere decir que hay mucho mayor riesgo de ser letales, de ser tóxicos con el paciente. Como te pongo aquí, es mejor entre mayor sea el valor, peor entre más se acerca el 1. Obviamente no tendremos fármacos que sean menos de 1, porque eso querría decir que son más tóxicos que efectivos, y eso jamás se utilizaría, pero de esto se trata. Los agentes de quimioterapia suelen tener un índice terapéutico muy bajo. Ese es el principal problema. Tienen muchos efectos adversos que tenemos que conocer. Además de esto, tenemos que conocer cómo es el patrón de crecimiento de un tumor. Este patrón de crecimiento sigue un modelo matemático conocido como el modelo gomperciano, que consiste en que hace un crecimiento exponencial, porque mira, estos no son valores absolutos, esto no es 10, 20, 30, no, es 10, 100, 1,000, 10,000. Esto quiere decir que si aplicáramos los valores normales, esta curva tendría mucha más pendiente. ¿Qué quiero decir con esto? Quiere decir que el tumor inicialmente tiene un crecimiento muy rápido hasta que ya es grande, y cuando es grande no crece tan rápido, estabiliza su crecimiento. Esto es importantísimo de conocer. ¿Por qué? Porque los agentes de quimioterapia actúan principalmente en el ciclo celular, en la división, células que se están dividiendo. Entonces, tendrá mucho más sensibilidad aquí, cuando estén en crecimiento, y cuando no estén en crecimiento y en división, pues entonces serán menos efectivas. Por eso se utiliza aquí, cuando el tumor es grande, un tratamiento definitivo, y cuando regresa a esta parte de la curva, aquí la quimioterapia adquiere una mejor sensibilidad. Ahora, existen muchas familias de fármacos utilizadas para quimioterapia. Hay muchas clasificaciones. La que más se utiliza es dividirles entre si son específicos y no específicos. Específicos quiere decir que actúan en un área determinada o específica del ciclo celular. No específicos es que tienen mecanismos más generales. No hay una que sea mejor que la otra. Realmente esto solo es una división académica, porque ya vamos a ver que cada quien tiene sus determinadas indicaciones. Los específicos, entonces, son los antimetabolitos, que actúan en la fase S, los taxanos y alcaloides de la vinca, que actúan en la fase M, y las epipodofilotoxinas, mía este trabalenguas, que actúan en la fase G1 y también en la S. Los no específicos, pues tendrán cada uno su determinado mecanismo. Los vamos a dividir por colores y vamos a estudiar nada más tres características de cada grupo. Los ejemplos, para qué se utilizan, y su toxicidad, ya que es bastante frecuente. Vamos a empezar viendo los antimetabolitos. Estos antimetabolitos son sustancias que tienen bastante similitud con compuestos naturales. Entonces, actúan como falsos sustratos e interfieren las reacciones para la síntesis de ADN. Entonces, por eso actúan en la fase S, la fase de síntesis. Se pueden dividir según a qué se parecen. Entonces, tenemos los análogos del ácido folínico, análogos de las pirimidinas, de las purinas, y tenemos también los compuestos que son igual, antifolato, pero que tienen múltiples lugares de acción. Por eso se llaman multiriana. Entonces, tenemos primero del ácido folínico el metotrexato. Este es muy conocido y se utiliza principalmente como modificador de la enfermedad de la artritis reumatoide, pero no la vamos a mencionar acá porque solo estamos diciendo los cánceres, para qué cánceres actúa. El metotrexato se utiliza como quimioterapia para las leucemias linfoides agudas, también para determinados tipos de linfoma, para el coriocarcinoma y para el sarcoma. Para esto se utiliza y como principal toxicidad van a ser mielosupresión, suprimir la producción de la médula ósea. Principalmente esto se manifiesta como anemia megaloblástica, pudiendo también afectar a la serie blanca y la serie plaquetaria. Y la otra característica muy destacable es que son nefrotóxicos. Entonces, no podemos usar en pacientes con insuficiencia renal o pacientes que estén tomando otros medicamentos que también sean nefrotóxicos. Después tenemos a los análogos de las pirimidinas. El más conocido y utilizado es el 5-fluoruracilo. También tenemos la citarabina, conocida también como aracé, y la capecitabina y gemcitabina. El 5-fluoruracilo o 5-FU se utiliza principalmente en carcinomas de tracto digestivo, sobre todo el cáncer de colon, pero también el de estómago y esófago. Se utiliza la gemcitabina para el de pulmón y se utiliza el aracé o citarabina para las leucemias agudas. Sus efectos tóxicos más frecuentes son los neurotóxicos, también síntomas digestivos, y estos también generan, bueno, de hecho todos los antimetabolitos van a dar también mielosupresión. Después tenemos a los análogos de las purinas. Aquí tenemos a la fludarabina, a la cladrivina, conocida también como 2-CDA, la pentostatina y la 6-mercaptopurina. Como grupo, se utilizan más que todo en los síndromes linfoproliferativos crónicos. También tienen algunos usos más específicos, como la tricoleucemia, que se utiliza el 2-CDA, y las leucemias linfoides agudas, aquí se utiliza la 6-mercaptopurina, y como toxicidad presentan, además de la mielosupresión, son hepatotóxicos e inmunodepresores. Que bueno, esta es una característica que pertenece a la quimioterapia en sí, ya que por lo general no se utiliza un solo medicamento a la vez, pero esta es la que más destaca por este hecho. Y finalmente tenemos el Pemtrexed, que actúa a distintos lugares del metabolismo. El ácido fólico se utiliza más que todo en el cáncer de pulmón, y los efectos más conocidos son la mielosupresión y la hepatotoxicidad. Después tenemos a los alcaloides, que actúan en la fase M, y tenemos dos grupos, los taxanos y los alcaloides de la vinca. Los taxanos son todos aquellos que terminen en taxel, 12-taxel, paclitaxel, y los de la vinca, vinca, empiezan con vin, vin, entonces vinblastina, vincristina. Los taxanos se utilizan principalmente para el cáncer de pulmón, ovario y mama, y como toxicidad principalmente dan neuropatía periférica. También pueden aumentar el riesgo de arritmias, de mielotoxicidad, y también de reacciones de hipersensibilidad. Los alcaloides de la vinca se utilizan para la leucemia linfoide aguda, para el linfoma de Hodgkin y no Hodgkin, y también como alternativo, segunda elección, para cáncer testicular y el tumor de Wilms. Aquí se me fue la A en vez de la S, Wilms. Este tumor de riñón que aparece en los niños. Como efectos tóxicos tenemos de la vincristina, dan neuropatía periférica y autonómica, puede dar síndrome de secreción inadecuada de ADH y mielosupresión. La vinblastina se caracteriza más por dar fotosensibilidad y hepatotoxicidad. Después les he agrupado aquí a tres grupos de fármacos que son los inhibidores de la topoisomerasa, aclarando que epipodofilotoxina inhibe a la topoisomerasa 2, al igual que las antraciclinas y las camtotecinas son inhibidores de la topoisomerasa 1, por si acaso si quieres irte más a lo específico. Dentro de este grupo tan extenso que no lo voy a decir de nuevo, está el etopósido, utilizado en el cáncer de pulmón microcítico, en el cáncer de testículo y en el linfoma no Hodgkin. Su toxicidad principalmente es darle eucopenia e hipersensibilidad. Después tenemos a las antraciclinas, que debemos recordar que estas son muy cardiotóxicas, estas a largo plazo pueden generar miocardiopatía dilatada. En fin, el ejemplo más conocido de antraciclina es la doxorubicina, se utiliza para cánceres hematológicos de mama, ovario y los sarcomas, y como ya dijimos, cardiotóxicos y también pueden dar mielosupresión. Después tenemos las camtotecinas, las que terminan en tecán. Aquí tenemos al irinotecán y al topotecán. El irinotecán se utiliza para cáncer de colonia estómago y el topotecán se utiliza para cervix ovario y el cáncer de pulmón microcítico. Las toxicidades que presenta son menos graves y son principalmente digestivas y hematológicas. Y finalmente tenemos a los alquilantes y a los derivados del platino, que yo les he puesto los platinos. Estos son los grupos de fármacos que más se utilizan, pertenecen casi a todos los esquemas de quimioterapia y ambos dan alopecia. Esta es la razón por la que la mayoría de pacientes que entran a quimioterapia pierden el cabello. Los alquilantes principalmente son la ciclofosfamida, que es el que más se utiliza, el melfalán, el clorambucilo y el busulfán. Son estos cuatro y bueno, les he puesto aquí en la tabla múltiples usos porque, como te digo, se utilizan en muchos esquemas. No tendría ninguna utilidad académica aprenderse todas sus indicaciones, porque son bastantes, pero sí su toxicidad. Principalmente presentan mielosupresión, infertilidad, tanto en el hombre como en la mujer. Presentan alteración de los gametos en los dos. Y también pueden ser carcinógenos. Esto es un poco paradójico, ¿verdad? Pero como generan daño a nivel genético, pues también podrían ocasionarlo. Y finalmente los derivados del platino. Recordemos, el platino es el único metal pesado que se utiliza en quimioterapia. Tenemos aquí el cisplatino, carboplatino y el oxaliplatino. Aquí el cisplatino es el que más se utiliza. Y se utiliza también porque es radiosensibilizante, que de hecho, característica a la cual también se le atribuye el 5-fluoruracilo, que no lo mencionamos, así que ponlo ahí en los apuntes que se me pasó. Mejoran entonces la utilidad de la radioterapia y también tienen múltiples usos. Principalmente los platinos son nefrotóxicos, generan una nefropatía por derivados del platino. Bueno, importantísimo igual, no combinar entonces con metotrexate o con cualquier otro agente que sea nefrotóxico, ni tampoco en pacientes que tengan la insuficiencia renal. También son ototóxicos, son neurotóxicos y son muy hemetizantes. De hecho, la gran mayoría de quimioterápicos también dan aumento de náuseas y vómitos, pero estos sobre todo dan demasiada sensación de náusea. Entonces esto se tiene que controlar dando concomitantemente un ondacetrón o algún otro agente anti-hemetizante. Y con esto hemos concluido este tema. La verdad que los aspectos más específicos de la quimioterapia las maneja el oncólogo clínico, son competencia de ese especialista. Aquí solamente vimos los aspectos más generales. Yo te invito a que complementes este conocimiento con los otros videos de cáncer que he subido, como las generalidades del cáncer, el estudio y tratamiento del paciente con cáncer, marcadores tumorales y radioterapia. Igual, en esta radioterapia también solo vimos los fundamentos, no nos fuimos tan profundo como debería irse el oncólogo. Les agradezco mucho por su atención. Espero que cualquier duda, comentario, sugerencia, me la pongan en los comentarios. Suscríbete para ver más clases de medicina. Y no olvides que tengo ahora la cuenta de Instagram, donde todo el tiempo estoy subiendo preguntas de difícil, bueno, que son algunas fáciles, algunas difíciles. Muchos de ustedes se quejan por eso, pero ¿qué se le va a hacer? También subo bastante humor médico, noticias, casos clínicos, placas de imagen, histología, bastante material. Que les vaya muy, muy bien.